Creo en ti Creo y soy para el mar y del mar Creo en ti Creo en ti Mi presencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio mi par Tu recuerdo mi dolor Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti Inocencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio mi par Tu recuerdo mi dolor Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti Como el águila en sus alas al volar Como en la libertad Creo y sé Que mi mundo cabe todo en un bolsillo Amalo y por siempre hace que Creerá en ti Creo en ti Como el sol que cree en cada amanecer Como en mi evolución Como el miedo en el valor Creo en ti Mi estrella Creo en ti Creo en ti Mi presencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio mi par Tu recuerdo mi dolor Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en ti Como el sol que cree en cada amanecer Como en mi evolución Como el miedo en el valor Creo en ti Mi estrella Creo en ti Mi presencia pasa a ser mi eternidad Creo en ti Mi presencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio mi par Tu recuerdo mi dolor Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti Como el sol que cree en cada amanecer Como en mi evolución Como el miedo en el valor El sol que cree en cada amanecer Lo vale��아 como en la amor Gracias.